¿Ahí? Buenos días amigos oyentes de Radio Gato aquí en riguroso directo desde el puerto de Mogán en la frecuencia modulada la 91.01 y aquí los movimientos y la buena música de nuestro amigo Eloy Torres Buenos días Eloy Buenos días por la mañana Hoy es martes, pero amanece lunes Sí, 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 hoy es martes, lunes Eloy Ya, que hoy es despertado los inquietos por el patio exterior ¿Y llegó al exterior o no? Yo no sé si algún vecino hablaba con él ¿Qué va, qué va, qué va? Es un sin vivir Eloy Hoy es martes y los martes me gustan mucho los martes ¿A ti te gustan los martes? A mí me gustan los viernes Eloy A mí lo que me gusta es que se vaya acercando Al viernes, muy bien, muy bien Bien, hoy cumple Paco Hinama, nuestro compañero Paco Hinama Hombre, Paquito, Paquito, sí señor Felicidades, hombre Hoy se viene un día aquí en los estudios de Radio Gato Está invitado Sí señor Luego también cumple Marta Y más nadie, más nadie Marta, Marta, ¿tiene un marcapaso o no? Sí Marta tiene un marcapaso Eloy, Eloy, estamos en directo Eloy, Eloy, por favor Eloy Yo no sé si te puedo decir un marcapaso igual, ¿no? O igual sí Es la canción, la canción de... Y el pollito, el pollito también El pollito al ajillo No, el pollito del pajar Y también Eloy, para toda esa gente que se nos olvidan Toda esa gente que están día a día ahí escuchando Radio Gato Para nuestros compañeros, compañeras Para todos ellos también Un saludo para todos A todos los que se nos olvidan También Un saludo para todos Sí señor, ya están todos saludados ya Que es la mayoría Espérate, ¿tú sabes quién es Miguel Boxeador? Sí, sí, sí Tú tropiezo a Corea en Santa Catalina, ¿no? Si tropiezo me da una piña, Boxeador ¿Sabes quién es Miguel? ¿Qué hace en Santa Brisa? Sí, 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 Miguel Y a Pipo ¿Pipo no viene ya para abajo? No, Pipo no Pipo está en la línea del 13 de Barsequillo O sea, Mateo Sí, cogiendo papa Algún paifito Sí señor, saludo Sí señor Mira, mira, mira Mira Oh, qué bonito Sí señor Y el ritmo, el ritmo del amigo Eloy en Radio Gato No puede fallar nunca Nunca puede fallar ese ritmo Y Oye Eloy Lo leo que queda en almacén ahora para ir a buscar Ahora sí, pero mira, pero mira Mira qué estudio más bonito tiene el amigo Eloy Radio Gato Como se ve que Radio Gato va en aumento Va en aumento Tú no sobras, pero Sí, hombre, has dicho la verdad Has dicho una verdad, Eloy Has dicho una verdad No sobra, pero Pero lo intento Esto va Esto va Pero lo intento El estudio va sobre ruedas Hasta mí, ahora que se me olvidó Eloy Dímite Ahora que me vino el recuerdo Quiero saludar también a Laura Laura que nos escucha Para Digna también Y para Lidia que es mi mujer Laura, pero se fue Laura se fue Laura no está Para ti, Laura, mucho cariño Radio Gato Y para Digna, para Lidia De todos los nombres de una canción Sí, sí, sí De todos los nombres de una canción De Eloy La de Eloy Esteban Eloy es Marte Pues nada señores Muchas gracias por estar un día más ahí en Radio Gato A ver qué pasó Eloy El tuyo es Gloria Esteban Sí, Gloria Esteban Belén Belén y Esteban Hermana Belén Sí, sí, hermana Señores Sean felices Muchas gracias por estar un día más ahí en Radio Gato Y los movimientos de Eloy que hace tiempo Esos movimientos Y los rotatorios Y los problemas de Eloy Los problemas para atrás Como gustan todos los chinos Sí, señor Muy bien Pues nada señores Sean felices ¡Gracias!